¿Estás bien ma? David ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? Cinco, ¿cuántos? Cinco, wow ¿Cuántos años? Cuatro, ¿cuántos? Cuatro, ¿cuántos años? Cuatro, ¿cuántos años? Cuatro años, ¿estás bien? Cuatro, ¿cuántos años? Cuatro, ¿cuántos años? ¡Soldado! ¿Tienes tu arma? ¿Están yendo a impacto? En esta bonita tarde estamos viendo lo que son los niños, pues aquí están participando en estos, pues la realidad de nuestros niños aquí en Guatemala, pues necesitan nuestro apoyo. Los niños, pues hemos visto que han jugado con palo, con otros objetos, pues lo que se encuentra aquí en esta comunidad, pues espero que ustedes se colaboran con nosotros para que ustedes pueden aportar ese granito de arena para poderles comprar esos juguetes que ellos anhelan tener. Así que vamos a preguntar con el primero, pues qué es lo que, qué es lo que necesita, o sea, qué es lo que, qué es lo que necesita, o sea, lo que pretende tener él. Vamos a ver, Mateo. Julio, Julio, Julio. Julio, ¿qué es lo que quieres en esta? Uno, este, ¿cuál es tu juguete favorito? Matra de juguete. Taz, juca, juguete. Matra de juguete. Ah, bueno, dice que el Julio, una máscara. ¿Va a ver, David? Moto. Moto, dice el otro. ¿Va a ver, Mateo? Sebastián. Sebastián, perdón. Yo quiero un avión. Avión, dice, pues los nipos. ¿Para Navidad? Ahí estamos, sí, para la Navidad, dice, ahí estamos. Con esa sonrisa, pues, vale mil palabras. Vamos con Sebastián. ¿Qué quieres en la Navidad, Sebastián? Yo quiero un tractor. Tractor, dice. Para Navidad. Ahí está, para Navidad. Vamos a ver, Mateo. Para trabajar. Para trabajar. Ah, bueno. Va a ser Mateo. Yo quiero un carro para viajar. Ah, bueno. Y el Luis. Luis, ya tiene sueño. Yo quiero un tuc-tuc. Un tuc-tuc. Ah, quiere ser tuc-tuquero este cuate, bueno. Va a ser la Juanita. Juanita, ¿qué quiere para la Navidad? Un oso. Un oso. Y la Araceli. Ara. saludos para que bueno saludos hasta la próxima bueno señores así que tenemos esta afirmación pues espero que ustedes aporten con nosotros para poderles ayudar o sacar más sonrisa de los niños pues aquí estamos pues viendo los niños que regresando a sus casitas después de entrevistarlos que ellos necesitan sus juguetes así que salud saludos a todos nuestros paisanos en los estados niños saludos a los que nos miran por youtube es y hasta la próxima